Algo en la sangre me lo pedía De madrugada yo me escurría Entre las sombras de la gran ciudad El calor de hombra me perseguía Fue como un golpe de adrenalina Él se acercaba casi sin piedad Sobre mi cuello su respiración Me lo decía con una canción Tranquila, él no lo sabe mi vida Es solo una noche prohibida Nadie más se enterrará Tranquila, baila conmigo sin prisa Date una noche prohibida Mañana me olvidarás Ah, ah, ah Ya te he echado, baby Ah Ey, ey Vamos No me sorprende, lo presentía Tarde o tonta no sucedería Mi lado salvaje iba a regresar No preguntaba, él lo sabía Podía oler cuanto lo quería Era un instinto más que natural Sobre mi cuello su respiración Sobre mi cuello su respiración Me lo decía con una canción Tranquila, él no lo sabe mi vida Solo una noche prohibida Solo una noche prohibida Nadie más se enterrará Ah, ah, ah Tranquila Baila conmigo sin prisa Date una noche prohibida Mañana me olvidarás Ah, ah, ah No, 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 no No, 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 no Yeah Listen, baby, don't tell them Don't tell them For sure they think they should have known fella No fella I'm trying to show you what it feel like When you rolling with the dog Got the stars on the roof Me possessor, this is real life Uh, uh I let her know off the bat I'm used to getting past first base That's facts I'm used to playing tag on the stands Cause it ain't quilla This time you it, baby girl, tranquila Tranquila Tu muevetes, tranquila Mi vida, que no se enterarán Tranquila Desnúdate, tranquila Sin miedo, que nadie lo sabrá Tranquila Él no lo sabe mi vida Es solo una noche prohibida Nadie más se enterará Tranquila Baila conmigo sin prisa Date una noche prohibida Mañana me olvidarás Ah, ah, ah Vamos a darle ya Que te quiere bella mami